Bueno amigos, pues me voy a echar un tenesencle. ¿Qué es un tenesencle? Un tamal. La gente de antes le decía tenesencle. Aquí el señor quiere que le regale uno. Pues le voy a regalar. ¿Un tenesencle? No, un tamalito. Un tamalito. Ándele. Bueno, pues Dios le va a recompensar. Entonces, la gente... ¿Dónde llevó usted eso? Que le decían tenesencle. Mi suegra. Tenesencle. ¿Es una palabra en agua? Ah, sí. ¿Es una palabra en agua? Tenesencle. Tenesencle. Bueno, pues, ¿qué les parece? Estamos nuevamente aquí en este lugar. Frente a... Aquí a las 3 de... Y estamos en el ayuntamiento, aquí en el anillo, este tamarindo. Y la doña, como hoy es domingo, ayer estuvo y hoy. Sí, ¿verdad? Hoy es sábado y domingo. Claro. De 8 de la mañana hasta las 12, 12 y media. ¿Todavía con tamales? No, sí. ¿Qué más, gordita? Hice aporreado. Ah, aporreado. Hice aporreado, tacos dorados de papa, e hice croquetas de atún. Ah, ya me había espantado croquetas, pero solo para los canes. Ah, no. Claro. Sí. ¿Qué le enseñó a guisar a usted, doña? Su mamá. ¿No? ¿No? Hola, buenas, hola, buenas. Y saber, acércate. Para que este... Buena persona, ella me enseñó a guisar tamales nejos. Ayer traje tamales nejos. Ah, tamales nejos con mole. Con mole verde. Perfecto. Pues miren, la doña, cuando usted la quiere contactar para hacer tamalitos, un molito, a un guiso, ahí en el bonete, ¿verdad? Ah, sí, está bien, sí. Ahí en el bonete. Para eventos también. Para eventos. ¿Cómo se llama usted? Doña... Doña Chave Pineda. Doña Chave Pineda de las Neras del Bonete. Sí. Que guisa muy saludoso. Un tamalito. Un tenesencle se llama. Un tenesencle. Dísela, doña, un tenesencle. Pues me da un tenesencle a mí también, ¿verdad? Vamos a echarnos un tamalito. Miren, estamos aquí en nuestro querido Huitzuko, recordándoles, que no se pierdan de la, de la kermés para beneficio de Gaby, de Cándido, de este, ah, y de don Arturo. Esta kermés se está organizando para el domingo 31 de este mes de julio, allá en Illinois, en el parque de la Lake, hay el parque de los Huitzucos, no hay tierra donde se reúnen los de Huitzuko. Y este, ahí vamos a tener esa kermés. Es en Displaine. No se les, no se les ubiquen. Es en Displaine, Illinois, en el parque de los Huitzucos, ahí sobre la Lake. Entonces, ahí va a ser nuestra kermés. Domingo 31 de este mes de julio. A partir de las 12, estará también amenizando nuestro amigo Noé Guerrero el Bolillo. ¿Sabe qué canción va a estrenar Noé Guerrero? Ahí va a poner la de, claro, la de la chilena Huitzuko de Manuel Enrique, por supuesto. El son del huizuqueño, por supuesto. Pero también va a poner ahora la canchita del real. La de don Sergio Sánchez Núñez, el cardíaco, para que la bailen y se amenicen. Y ustedes, paisanos que viven allá, se sientan un ratito aquí en su querido Huitzuko, que aquí se los estamos mostrando. Miren, qué bello es nuestro pueblo, nuestro huizuco. Y hoy venimos a hacernos un taquito aquí con doña Chávez, la del monete. Sábados y domingos. Y hoy ya van dos domingos que aquí estoy. Y me he hecho un temesenque, un tamalito rojo. Bueno, pues los invitamos. Por favor, esta kermés es con causa. Lo que se recabe va a ser para los tres. Para Cándido Sánchez, para don Arturo Elizalde y para Gaby González de Tlapala. Necesitan mucho de nuestra ayuda. Así es que programen, se piden permiso en la chamba. Y ese día hay que irnos al parque, el parque ahí en Displaine, el parque de los Huitzukos, el parque de la Lake. Y hay que comunicarse con nuestro amigo Silvestre, Silvestre Marván, que es el que organiza el de la Asociación Cívica Huitzilizo. Saludos también a Edgar y sus teclados, que va a estar ahí tocando también. Y pues a Noé Guerrero, mejor conocido como Bolillito. Órale, mi nombre es Eduardo Álvarez. No se les olvide, domingo, 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 31 de julio, ahí en el parque de la Lake, en Displaine, Illinois. Yo quisiera ir, pero estoy ocupado. Órale, todos mis parabienes. Y ojalá que vaya todo Huitzuko, los que están allá. Órale. Miren, ya vimos qué es el tenesengle, dice doña Chávez. El tenesengle es la masita que sobra. Y ya no hay carne. Entonces hacen el tamalito con pura salsita. No tiene carne, miren. Es el tenesengle. Una palabra en agua. Así le llamaban, tenesengle. Y el tamalito, pues ese es el tamalito, sí. Tiene carne. Es que ya estamos conociendo algo, algo nuevo. ¡Hola, doña! Oiga, usted había escuchado qué es el tenesengle. No. ¿No? Es el tamalito con la pura masita con salsita. No tiene carne. No sabía cómo se llamaba, sí, lo que no sabía. ¡Tenesengle! Buenas tardes, doña Chávez. Pero esta doña Chávez. También se dieron su agua de tamarindo. Nosotros, cuando hacemos la comida y no hay que comer, le buscamos. Y eso hacemos con un atole, de grano, de lo que sea, de chinguela. Este es el tenesengle. Ajá, o de garbanzo, ¿sabrá bien sabroso de garbanzo? Con estos tamales... ¡Uh, cállese! Ni lo vuelto pido. Con un café, ¿verdad? Claro, claro. Si quieren lo carne, ¿qué es lo que está? ¿A qué tanta carne? ¿Soy esto chimuelo? Sí. Los pobres comemos sabroso, de por sí. ¡Sala, doña Maurita! Ándale, pues. ¿Le hago su sermiquita? Sí. Es de garbanzo, chagrín, una vez. Bueno, pues mire ya lo que dice la gente. ¡Hala! De veras, esas amigas, profe. Las remiguitas que no faltan. Mire, déjase a comer. Mira, aquí se come, sábados y domingos, aquí frente al palacio, aquí en Enruedo. Se come como allá en las comunidades, ¿verdad? Como en la cuadrilla. Miren, que nos dupla, más que nada. Porque yo no me avergüenzo de donde vengo. Yo vengo de Estudia. Bueno, ¿y por qué tenemos que avergonzarnos? Pero mucha gente se avergüenza. No, si también es pueblo. Es pueblo, pero hay, luego sale, hay, indias, cuatarracadas. Jamás, los jamás, es eso. Ustedes allá que nos han visto en Estados Unidos, nunca se avergüencen de decir que somos de Guerrero. Nunca se avergüencen de decir que somos de Huitupo. Al contrario, es un orgullo ser de cualquier parte del mundo, de la República Mexicana. Es que, es en ganas, amigos, estamos aquí. Tamales. Miren, por mí. Agüita fresca de tamarindo. Tamarito de carne. Y nuestro tenecencle. Es la masa con chile, sin carne. Tan rico, ¿vale? Ambroso. Y están doraditos, asaditos ahí, en el tomamio. Bueno, así es que, no pierdan la oportunidad, sábados y domingos. Venganse, yo los invisto y ustedes pagan. Vámonos.